Tenemos un poquito de todo, recibimos a las mascotas y pueden encontrar un menú para las mascotas que no es tan común. Lo más común es que tengamos restaurantes que acercan a las mascotas, pero no tienen un menú como tal. Nosotros tenemos un menú en el que vas a encontrar para las mascotas desde tamales, veganos, tamales de pollo, tamales de res, tamales de cerdo, galletas, algunos premios, camitas, juguetes para las mascotas. Vas a encontrar obviamente nuestra comida, que tienen que probarla. Algunos platillos muy nuestros, que es una chapata por ejemplo, es un pan de hierbas de olor, más o menos de este tamaño, como de 15 por 20 aproximadamente. Y bueno, lo encuentras relleno, tenemos uno por ejemplo que se llama el porque, que lleva cerdo barbecue, elote, adenso ranch, está muy rico, se los mostramos para que vean como es. Vas a encontrar crepas, una variedad inmensa de crepas dulces y saladas. Tenemos una crepa por ejemplo campesina, que está hecha a base de pollo, calabacita, champiñones, elote, y mañana en la salsa poblana, que también les va a encantar. Tenemos los montados, tenemos tacos, bueno, tenemos muchas bebidas como cafés, papuchinos, smoothies, entre otras cosas. Tenemos uno muy amplio, que van a poder encontrar, y bueno, se va a estar renovando constantemente. Chobis, y no solamente encontramos la parte dulce, sino también para un excelente desayuno o una comida, pueden encontrar una chapata, que aparte, chequen, Chobis, tiene un muy buen tamaño. Yo creo que con una de estas, la verdad, quedan bastante satisfechos, sobre todo porque al abrirla, pues nos podemos dar cuenta que tiene una muy buena cantidad de carne. Esta chapata es una chapata norteña, combinamos lo italiano con lo mexicano y se hace una excelente opción. Desde el momento en que lo estás oliendo, ya es como que dices, esto sabe rico. Una muy buena cantidad de queso y obviamente en la cocina mexicana es mucho, muy utilizado la cebolla como el pimiento y también viene acompañada con estos condimentos. Así que, pues, Chobis, yo creo que le vamos a echar un muy buen mordidón porque el olor ya nos está incitando a probar un poco más de lo que podemos encontrar aquí en la cafeteca. Bueno, Chobis, ya bien lo mencionábamos, es un muy buen tamaño. Ustedes pueden ver, pues, el plato y por sí solo, pues, la chapata, que la verdad está bastante grande. Es un tamaño Chobis y a nosotros nos gusta eso, que la comida sea grande y sobre todo que desborde, como lo podemos ver aquí. Así que sin más ni menos, échale un buen mordidón. Es que ve, hasta es de estos platillos, esta comida, que batallas para agarrarla. Oigan, Chobis, algo que podemos destacar de esta chapata es que, para empezar, el sabor del queso es un sabor bastante rico. Una comida que va acompañada de un buen queso, siempre lo hemos dicho en la Chobivuelta y es que no sé por qué, pero de verdad, el queso es utilizado para muchos platillos, tanto para lo dulce como para lo salado y el queso de la chapata tiene un sabor bastante rico. Pero sobre todo destacar el sabor de la carne, que es una carne bastante jugosita y que se siente que va bien condimentada. Y la verdad, le da el toque de lo mexicano combinado con el pan italiano. Chobis, ya habíamos probado el sabor de la chapata norteña y ahora me dijeron, Cari, ¿por qué no pruebas la de arrachera? Que ustedes saben que la arrachera, pues es una carne más cotizada, una carne que tiene más jugo, que está más sabrosa. Y sobre todo también va bien acompañada. Vean nada más cómo se desprende el quesito, lo cual eso habla muy bien de que es un muy buen queso. Y aparte también estoy viendo que aquí en la chapata, pues tiene, está adicionado el pan con algún tipo de aderezo. Y la verdad, eso también hace que sea un sabor muchísimo más rico. Y pues vamos a probarla porque el sabor es lo importante. Digo, ya vimos que la chapata norteña, pues tenía un muy buen sabor. Pero ve nada más, Chobis, chécate. Cómo se cae el quesito. Es un quesito que está calientito, muy sabrosito. ¡Uy, está caliente! Y aparte, ¿saben qué, Chobis? Esta chapata es diferente porque el pan es de otro estilo. Tiene, de hecho, pues se puede sentir que tiene como especias este pan. Y la verdad es que le da un sabor muy distinto. Y con el jugo y el sabor de la arrachera también cambia bastante. Y es otra cosa, es otra de las opciones que pueden pedir aquí en la capeteca. Chobis, como pueden ver, el menú es bastante extenso. Y ustedes pueden pedir lo que quieran, tanto sea lo dulce como lo salado. Además de que también en bebidas pueden encontrar bebidas calientes, bebidas frías. Y sobre todo, hay para todos los gustos. También encuentran bebidas con y sin alcohol. Y lo mejor de todo es que estamos al lado de la Cineteca Alameda. En donde pueden venir ustedes a disfrutar ya sea un postre o una comida. Antes o después de ver una buena película. Definitivamente, la Cineteca acaba de cumplir 82 años siendo cine. El edificio debe tener más o menos la misma edad, 82 años. De hecho, la chocolatería de un lado tiene esa misma edad. Me decían que fue de los primeros a inaugurar. El primer locatario que estuvo acá fue la chocolatería que está aquí a un lado. Entonces, el piso de aquí, por ejemplo, es igual, ¿no? El piso de al lado es original. El de aquí lo que hicimos es muy parecido. Para respetar justamente esa historia que tiene la Cineteca Alameda. Es un edificio hermoso, por dentro y por fuera. Y bueno, tenemos la gran fortuna de estar abajo de la Cineteca. O a un lado, un costado, como tú bien lo dices. Hemos tenido muy buena adaptación. La verdad es que ha gustado. El concepto ha gustado en general. Yo pensé originalmente que iba a ser un proyecto para gente mayor, para gente de más de 50 años, para gente que quisiera vivir esa nostalgia que vivió en sus épocas mozas. Y extrañamente hemos llegado a más chavos. Estamos llegando a un promedio de gente entre los 22 y a lo mejor 30 años que vienen y se sienten encantados con la música en el lugar. Hemos recibido muy buenos comentarios. Creo que vamos trabajando bien. Y bueno, buscamos llegar a todo público en general. Nos encontramos en la Vida Universidad 575. Estamos justamente entre el periódico Son de San Luis y la Chocolatería Constanzo, abajo de la Cineteca a la vueltecita de Constitución. Ya, nuestras redes sociales son la Cineteca Alameda o bien la Cineteca Catrina Gastronómica. En Instagram estamos igual como la Cineteca y bueno, estamos abriendo TikTok como la Cineteca Alameda. Nostalgio y recuerdo, yo creo que serían las dos palabras que identificarían muy bien a la Cineteca. Oigan, Chobis, finalizamos este gran viaje por la Cafeteca de la Catrina y de verdad yo estoy muy contenta, tanto en el corazón como en la pancita porque, oigan, la verdad es que encontramos una gran variedad en el menú. Está para los sabores dulces, los salados y aparte tanto en las bebidas como en la comida una gran calidad, cantidad en los alimentos y sobre todo el gran servicio que nos están dando aquí en la Cafeteca de la Catrina. Y saben que algo muy importante es que al lado tenemos la Cineteca Alameda entonces antes o después de una buena película esta es una gran opción para venir en familia, para venir con pareja o por qué no simplemente para disfrutar de nosotros solitos. Y saben que, yo me voy a quedar aquí porque este, este sillón es de los más emblemáticos y que van a ver en redes sociales un lugar muy instagramable tanto para la comida tanto para venir a tomarse unas fotos. Yo soy Cari Ávila, nos vemos en la siguiente Chobis Vuelta y ya lo saben, denle like y sobre todo saluditos para todos ustedes. Bye. 9 TV